Vamos a tener una urna Urna ¿Qué va a tener la urna? Cuatro azules Cuatro bolas azules y dos rojas ¿Vale? En una urna del Barça Entonces, si yo saco una bola ¿Cuál es la prueba de que sea azul? Cuatro sextos Cuatro sextos ¿Y de que sea roja? Dos sextos Bueno, miro la bola La vuelvo a meter ¿Hace cuántos años no he decido ya esa frase? Si la vuelvo a meter Al sacar otra una bola Las probabilidades se repiten Si, la probabilidad de que sea azul Cuatro sextos De que sea roja Dos sextos De que sea azul Cuatro sextos Y de que sea roja Dos sextos ¿Vale? Entonces, ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan dos azules? A-A ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me dicen nada Decirme algo Si os vais a equivocar Da igual Decir cualquier cosa Si os vais a equivocar Nada, ¿No? Cuatro sextos Sigue la rama ¿De que la primera sea azul Y la segunda roja? Muy bien Ar-Ar- De que la primera sea roja Y la segunda azul Dos sextos por cuatro sextos Y de que las dos sean rojas Dos sextos por dos sextos Si lo operara sería Dieciséis partido treinta y seis Ocho partido treinta y seis Ocho partido treinta y seis Cuatro partido treinta y seis Si os fijáis, la suma Dieciséis más ocho, veinticuatro Más ocho, treinta y dos Más cuatro, treinta y seis Tiene que ser treinta y seis No puede haber posibilidades fuera de ahí No puede No puede No puede salir No puede salirme de ahí No puede salir una verde, por ejemplo Si me sale una verde que ha pasado Es imposible ¿Qué es más probable? Que me salgan dos azules ¿Por qué? Porque hay más bolas azules que rojas ¿Qué es menos probable? Que me salgan dos rojas ¿Por qué? Porque hay menos bolas rojas ¿Vale? Ahora yo pregunto Pero habré que salgan dos bolas iguales Nunca porque siempre una está más para abajo que otra Pero bueno Todo el mundo así Con la prueba de que salgan dos bolas iguales Para que me salgan dos iguales Tienen que ser o las dos azules o las dos rojas ¿Vale? Si son ramas distintas Lo que hago es sumar Que me salgan dos bolas iguales Que me salgan las dos azules O que me salgan las dos rojas Y de que me salgan las dos distintas ¿Cuál sería? Muy bien Alguien que está pensando Menos más ¿Qué? Estoy bien y ya está Coge el camino ¿Qué has hecho? Se puede saber Estoy grabando Es para saberlo Ah vale Luego me lo cuenta Te voy a decir Encima Te vas a expulsar Y mañana te vas a llevar A tres tortas mías Yo te la doy en tu casa Te la voy a dar yo Para que te haga un hombre Sí, ¿no? Veremos Salam Bueno Fácil, ¿no? Esto lo habéis dado, ¿no? ¿No lo habéis dado todavía? Bueno, pero da igual Moneda o lo que sea Pero ya no lo voy a poner difícil Ahora lo voy a hacer Sin reemplazamiento Es decir, que la meto Digo, la saco Y no la vuelvo a meter Esa frase la he dicho también antes Hace tiempo No la saco porque no sé Cuando la voy a volver a meter Si la saco y no la vuelvo a meter La cosa cambia Te saco una bola La dejo fuera Y miro a ver otra vez Entonces esto lo voy a borrar Que hasta aquí me vale Pero a partir de aquí ya no Aquí hay Si saco una azul Me quedan tres azules y dos rojas Y si saco una roja Me quedan cuatro azules y una roja Entonces ya la cosa cambia Si la vuelvo a meter Los sucesos son independientes Es decir, se vuelve a repetir La misma probabilidad Pero si no la vuelvo a meter Los sucesos son independientes Es decir La probabilidad de que me salga una azul Depende de la que he sacado antes Si he sacado antes una azul Me quedan tres azules de cinco Y la probabilidad de que sea roja Sería dos de cinco Sin embargo Si primero saco una roja La probabilidad de que sea azul Es cuatro de cinco Y de que sea roja Uno de cinco ¿Vale? Entonces De que me salgan dos azules Azul rojo Rojo azul Trojo rojo Pero Se sigue repitiendo Esto sería Doce de treinta Ocho de treinta Ocho de treinta Dos de treinta Se sigue repitiendo Que la suma de todo esto Es treinta de treinta Que es uno Doce, ocho, veinte, veintiocho, treinta ¿Vale? No puede ser No hay nada fuera de ahí No puede ser que salga una verde Una amarilla Entonces, igual que antes Entonces, igual que antes La probabilidad de que se salgan Dos azules No, dos iguales Voy mirando la rama En que las dos son iguales En esta Que es doce de treinta Las dos azules Y en esta Que es dos de treinta ¿Vale? Y las primeras Que salgan dos distintas Sería Esta, ocho de treinta Y ocho de treinta Yo no estoy simplificando Vamos, lo suyo Cuando lo hagáis Es simplificar Fijaros que también La suma Es treinta de treinta Porque me puede salir O dos iguales O dos distintas No hay nada Fuera de ahí Bueno, pues esto Que hemos acabado de hacer Lo de ahí en segundo bachillerato ¿Vale? Ya lo sabéis Pero es que le llamarán De otra manera Pero Los problemas de selectividad Que hemos hecho esta mañana Son esto Son Es un punto veinticinco En selectividad En estaмат rigorosa Que nos acompañe Nos vemos En esta Dos Dos Dos